Con el diputado Gustavo Arenas, del Frente para la Victoria. Diputado Miriam Arancibia, Santiago Jiménez y Julio Rotman los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está acá? Día de fecha patria, como decimos nosotros por aquí. Así es. Bueno, cuénteme si se va a hacer al final la reunión para la que usted nos convocó de alguna manera. Sí, esta tarde a las 18 horas justamente estaban por llegar Filmus, Guillermo Carmona, Ruperto Godoy. Estaban en vuelo hacia Mendoza y a las 6 de la tarde concretamos la charla, la conferencia que hemos denominado Malvinas, causa nacional, regional y global, que de alguna forma va a tratar la declaración de Ushuaia. Lo hacemos en Mendoza primero porque nosotros hemos ratificado en la legislatura a partir de un proyecto que presenté la adhesión a la declaración de Ushuaia y como fue la primera adhesión del interior del país, de la legislatura del interior del país, hemos realizado esta charla y además nos acercan un reconocimiento a la Cámara de Diputados porque además se aprobó por unanimidad, es decir, esto implica también que estamos reconociendo en el Gobierno Nacional la política de Estado en materia de defender y reivindicar los derechos sobre Malvinas. ¿Qué posibilidades hay de que esta reunión se termine convirtiendo en una charla sobre lo que ha sucedido con YPF? Sobre YPF. ¿Es tan importante? Sí, sí. El marco es la soberanía, digamos, ¿no? Así que sobre Malvinas, digamos, es un tema que habíamos fijado, pero bueno, viene Carmona de la Cumbre de las Américas y además se suma esta noticia tan importante para todos los argentinos de recuperar desde una decisión soberana que lo ha hecho quien nos representa, que es la Presidenta de la Nación, y además a través de una instrumentación democrática que es que el Congreso lo defina, poder recuperar la decisión, el control sobre nuestros recursos estratégicos y además garantizar el abastecimiento, el autoabastecimiento. Son decisiones trascendentes para los argentinos que, bueno, estamos viviendo un momento histórico que seguramente cuando pasen los años se va a reconocer aún más, digamos, en este momento. Diputado Arenas, yo no sé si, dado el poco tiempo que pasó entre las declaraciones y la lectura del proyecto que se envía al Congreso, ha pasado tan poco tiempo que yo no sé si usted ha tenido oportunidad de hablar con legisladores de otras bancadas para saber algún tipo de repercusión. ¿Legisladores en Mendoza? De donde usted quiera. No, mire, solamente por las declaraciones, he visto algunas declaraciones de Pino Solana que avalan la decisión, y acá en Mendoza, en alguna parte sorprendido y en otras no, el Partido Demócrata que, a través del senador Carlos Aguinaga, que trató irresponsable la decisión y que estaban en contra de la decisión que se había tomado, bueno, a lo cual, esto ha sido, yo lo vi por Twitter, digamos, en un diario local, yo le contesté de la misma forma que, bueno, lo irresponsable es no defender los derechos, digamos, de todos los argentinos, y responsable es repetir el discurso de Repsol, digamos. Pero es coherente, ¿no? Claro, sí, sí, de alguna forma, digamos, no, por eso digo, me extraña a media, digamos, no, porque de alguna forma viene a ratificar una postura que, en realidad, lo que tenemos que decir acá es que ojalá en la Argentina podamos tener un partido de derecha, por supuesto, democrático, pero que defienda los intereses nacionales y no termina arrodillado ante los intereses o de los capitales extranjeros. Esa derecha, a lo mejor necesitamos a la Argentina, una derecha democrática que empiece a ordenar el marco, el sistema de partidos, pero hasta ahora no está ese partido de derecha. Daría la impresión, diputado Arenas, que esas derechas que antes actuaban con responsabilidad, pero a la derecha ya no existen, porque en general todas las derechas y hasta algunas semiizquierdas en el mundo siguen los dictados del capital, o sea, de aquellos que son dueños del dinero, y por lo tanto no hay esa conciencia nacional que hubo en algunas etapas en que se era de derecha, pero se era de un país ciudadano y de un país determinado, ciudadana, y ahora eso es como que se ha borrado. Se ha globalizado la derecha, también se ha globalizado en el sentido de que responden a los mismos intereses. Lo peor es que la izquierda también. La ultraizquierda. Sí, la ultraizquierda. Es que la derecha, los países, digamos, no principales del mundo, justamente se encarga de eso, de mantener a los países subdesarrollados como satélites. Claro, son partidos satélites que repiten ni siquiera, digamos, la derecha española, repite el discurso de las empresas, digamos, ¿no? Y en el caso de la Argentina pasa lo mismo. ¿Y la derecha argentina está en los medios? Bueno, ahí está. Bueno, ahí está lo que muchas veces se plantea por parte de la presidenta, que en realidad usa a los partidos políticos de la oposición, los grupos hegemónicos que al final terminan siendo funcionales a esos intereses. Nosotros podríamos decir que en la Argentina han surgido, digamos, dos tipos de derechas, digamos, en líneas generales, que nunca han representado los intereses nacionales. Esa derecha no democrática, representada en los golpes de Estado, a través del partido militar, podríamos decir, y algunos ultramontanos, digamos, vinculados al catolicismo y otras expresiones. Y la otra derecha, digamos, antipopular, a veces se han unificado, ¿no? Esa derecha antidemocrática y antipopular. Por ahora, digamos, el movimiento que representa a la derecha nacional, democrática, ha sido de la línea histórica que son los movimientos populares, ¿no? En la Argentina y en Latinoamérica. Y en este momento estamos viendo ese proceso que está nucleando, digamos, ese sentimiento y esa representación de lo nacional, pero al mismo tiempo de lo popular. Claro. Y volviendo a lo de esta tarde, que falta muy poco para que se inicie... Sí, tengo que ir corriendo al aeropuerto porque... Sí, me imagino. Es un acontecimiento que está avalado por muchas organizaciones sociales y políticas. Sí, así es. La verdad que, además de ser un evento institucional, hay distintas organizaciones políticas y sociales que avalan su gran mayoría juveniles y, además, otro tipo de organizaciones de derechos humanos que acompañan esta charla, este debate. Después de la reunión en la legislatura, va a haber una exposición ahí en la subsecretaria de la cultura. Eso. Eso le iba a preguntar. ¿A qué hora y dónde? ¿Y si es con entrada libre? Sí, es entrada libre. Sé que va a haber una presentación artística, una exposición, como una proyección, digamos, ¿no? En cultura. En cultura. Bien. Así que ahí los esperamos hasta tarde, bueno, a las 6 de la tarde, que es una conferencia y una charla abierta. Y después, bueno, vamos a ir hasta el Ministerio de Cultura, que está a la vuelta de la legislatura, para presenciar esa exposición. Muy bien, diputado Arenas, le agradecemos mucho. Le mandamos un abrazo y nos congratulamos todos por la iniciativa de profundización del modelo que significa, insisto, la iniciativa del Ejecutivo Nacional. Bueno, le agradezco la posibilidad, me dan, de difundir este evento. Y además, bueno, por supuesto, en la misma sintonía que usted, muy contento por lo que se ha decidido a nivel nacional. Hasta siempre. Chao, hasta luego. El diputado Gustavo Arenas, del Frente para la Victoria.